¿Es posible la paz? Romesh Chandra, ¿es posible la paz? ¿Es posible la paz? No es solo posible, estamos decididos a conquistarla. No es solo posible, estamos decididos a conquistarla. Sin paz no puede haber nada más. Pero depende de los pueblos del mundo trabajando juntos. Tenemos el tremendo poder que significan los pueblos, pero se multiplicará si trabajan de la mano. A veces uno se pregunta si cuando se habla de paz es suficiente el desarme, si es suficiente en la Unión Soviética la presoica y en los Estados Unidos una actitud que se corresponda con esa presoica. Yo creo que el desarme es posible, pero no solo con la participación de dos potencias. Es importante que participen Estados Unidos y la Unión Soviética porque son dos potencias que tienen la posibilidad de hacer la guerra. Y si se aproximan, si se acercan, las posibilidades se reducen. Pero el hecho es que cada vez hay más y más armas. Hay explosiones de ensayo para probar armas más sofisticadas. Hay preparativos para la guerra de las galaxias. Y el hambre y la miseria crecen y crecen. El medio ambiente se está destruyendo. En el mundo hay tremendos peligros, como dije, y se precisa no solo del desarme, con ello también la protección del medio ambiente, el desarrollo económico y social, etc. Y se acercan. Y se acercan. Y se acercan. Deciden de abril,